¿Qué tal compañeros? Muy buen día, un gusto enorme saludarlos y bueno, nosotros seguimos sobrevolando estos icónicos edificios que alguna vez fueron cines aquí en Saltillo y en esta sección de cines que no tuvieron un final de película. Bueno, pues ahora les presentamos lo que es el Teatro Obrero o también conocido como Cine Saltillo y el Cinema Palacio, que son dos grandes edificios que actualmente se convirtieron en tiendas, una departamental y una de zapatería. Y les comento rápidamente compañeros que estos dos cinemas pues en los años 50 abarrotaban sus puertas al ser pues de las pocas diversiones que había en esa época y en donde el cine costaba nada más y nada menos que un peso los martes y viernes y los domingos. El costo ya era de cinco pesotes, ya era un poquito más caro y aquí en lo que es la calle de Aldama, entre Acuña y Obregón, pues se encuentra el cine obrero, el Teatro Obrero, Cine Saltillo, el cual tenía un espacio para mil ochocientas cincuenta personas. Sin embargo, en este cine había algunos problemitas ahí con los sanitarios porque no tenían agua, es algo de lo que se recuerda. Y también debido a la alta demanda de boletos, las personas incluso no alcanzaban lugar en las butacas y tenían que colocar sillas en los pasillos. Algunas otras disfrutaban la función a pie y esto obviamente pues provocaba la llamada de atención por parte de la Comisión de Espectáculos Públicos, quienes tenían que venir a lidiar con esta situación debido a que era muchísima, muchísima la gente que se daba cita en este punto, compañeros. En este cine la permanencia era voluntaria, por lo que aquellos que llegaran tardecito, pues podían quedarse hasta que comenzara una nueva función y permanecer todo el tiempo que quisieran, no había ningún problema. Y en cuanto al Cine Palacio, también sobrevolamos aquellas instalaciones. Hoy es una zapatería y pues bueno, este Teatro Palacio abrió por allá de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno, el cual para su época pues era un edificio muy moderno del que actualmente se recuerda aún con cariño y es muy añorado porque pues la mayoría de los saltillenses lo visitó. ¿Quién no visitó el Cine Palacio en sus tiempos grandes, compañeros? Y pues bueno, también es muy recordado en especial por los matines de grandes producciones, además de que el empresario Gabriel Ochoa Aguirre, quien fue el propietario de este cine, pues siempre se preocupó por tener un espacio con tecnología, incluso era el único que tenía aire acondicionado y de lo más popular que tenía este Cine Palacio, pues obviamente era su dulcería, debido a que su acceso pues era por la calle de Victoria y al caminar por este punto, pues el olor a palomitas te incitaba a tener que entrar a este cine, compañeros. Las butacas eran acoginadas y tenía una capacidad para 800 personas en la planta baja y 200 en la planta alta y en este cine pues nunca se exhibían películas mexicanas ya que se consideraban de baja categoría y pues aquí era de caché, compañeros, para las personas de aquellos tiempos el costo del boleto era de 3 pesos con 50 centavos y las personas incluso se presentaban vestidas pues muy elegantes, los hombres llevaban traje, corbata y las mujeres portando su mejor vestido y con esto pues ya se han de imaginar pues la calidad que representaba este cinema y como si las 20 zapaterías que hay aquí en la calle de Victoria no fueran suficientes, por allá del 2015 después de 74 años el Cine Palacio murió para que se abriera la tienda que actualmente vemos aquí en las imágenes de Gerson Cardoso, a quien por supuesto agradecemos el sobrevuelo, compañeros, y también les comentamos que este ha sido el reporte del día de hoy. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana.